La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para volver a hacer una reunión en torno a la cultura de la moto Acomar por favor, mira esto de aquí En torno a la cultura de la moto Es un portal que hemos hecho como anexo a Canarias en moto Pero queremos que tenga más relevancia No solo el aspecto comercial, deportivo, social Sino la cultura en mayúsculas de la moto Es un portal que nació hace ya unos meses Pero que hemos estado dándole vueltas a ver cómo podíamos encajar Todo esto que queremos mostrar En un entorno que sea amigable para todo el mundo Y que por supuesto, aunque lo veis aquí así, es abierto O sea, que cualquiera de los que estamos aquí que quiera aportar alguna idea O sea, oye, pues yo quiero escribir artículos sobre las Vespas O sobre los tatuajes O sobre la fabricación de cervezas Va a tener la puerta abierta para la colaboración en este portal que queremos Que englobe todas las disciplinas Toda esa cultura urbana que se mueve en torno al mundo de la moto Tiene cuatro secciones principales Que es la preparación de motos Que nació originalmente para dedicarse a la preparación de las motos Pero que hemos visto que requería tocar otros apartados Tenemos una agenda cultural Donde habrá eventos que estén relacionados con la moto o no Sino que sean eventos que la cultura de la moto puede estar implicada Por ejemplo, el patrocinador principal de este portal que es Gubra Participa en actividades que nada tienen que ver con el mundo de la moto Con bastante éxito comercial por su parte Y de aportación al resto de la sociedad de la cultura de la moto En distintos apartados Lo último que habéis estado ha sido en una fiesta de tropical Y bueno, hay desde pases de modelo Muchos eventos que se hacen en la sociedad En los que la moto tiene bastantes cosas que aportar Por eso, la pestaña de agenda cultural Historias y relatos Ahí hemos ido poniendo un poquito Historias que publicamos a veces en Canarias de Motos Y que no publicamos porque, digamos Tienen otra orientación Más personal Más evidencias personales de alguien De otro tipo de historias que podéis entrar La web ya está abierta A adneoriginal.canarismoto.com Pero tendrá su dirección De adneoriginal.com El dominio está comprado Y estará también disponible así Y también hemos querido Tocar un aspecto que Digamos que Los moteros, sobre todo los que sois más jóvenes Que veo muchos más jóvenes que yo Lo de los tatuajes Hay mucha gente que está muy identificada Con el mundo del tatuaje Y hay una simbiosis entre Los moteros y los tatuajes Pues también hemos querido abordar Ese aspecto cultural Que puede estar relacionado De forma cercana o no Con la moto Pero que creemos que tiene que estar ahí Le hemos dado otro aspecto Totalmente visual Diferente a Canarias de Motos Porque creemos que Tiene una identidad propia Toda esta cultura de la moto Que gira en torno a ella Y desde aquí Os invito a que ya podéis Entrar en el portal web De adneoriginal Es un portal que como decimos Está patrocinado por Gura Que es una marca Que se implica mucho En este tipo de actividades De eventos Y que representa marcas Como Harley Y Triumph Que en su ADN Tienen marcado La personalización La cultura de la moto Eventos relacionados con la moto Viajes Actividades Y bueno Deciros también eso Que está abierto A cualquier sugerencia Que nos vayáis a aportar Iremos ampliando Si veis las pestañas arriba Queda espacio Para poner más cosas Porque queremos Que esto sea un portal Colectivo De aportación Y que todos tengáis Vuestro espacio Si queréis cualquier idea La podemos llevar Aquí A compartirla Con la sociedad Y con el mundo De la moto Esto era una especie De introducción De lo que es Este portal Que ya está Operativo Ya lo podéis ver Y Damos paso Porque Todas estas actividades Que hacemos Como una primera Que se hizo aquí En Trastero 16 A quien también Quiero agradecer Siempre a José Su predisposición Para todas estas cosas Ya lo hicimos Englobado dentro De ADN original Que creemos que Lo vemos Lo que estamos diciendo Un entorno más adecuado Para todo lo que tiene que ver Con el mundo cultural De la moto Y pasamos ya A Gabriel Gabriel es un argentino De Mendoza Tierra de buenos vinos Como me dice Marcelo Y como buen vino Va mejorando con los años Va cogiendo experiencia Y con esta moto Su niña Como él le llama Que hoy Le han hecho una buena revisión En el concesionario oficial Porque 150.000 kilómetros A lomos de una 125 Y que esté entera Después de haber sufrido caídas Caídas que se ha caído Por terraplenes de muchos metros En el que Peor damnificado ha sido él La moto ha quedado Entera Bueno pues Aquí falta una revisión Las válvulas hemos podido probar Que estaban bien La compresión está bien El aceite estaba Ya con necesidad de cambiar Pero bueno La moto todavía tiene mucha vida Y él la quiere conservar Durante muchos años Gabriel Se fue a comprar tabaco De su casa hace 6 años Pero Se le ha hecho un poquito largo Cerveza Pumadlo poco Bueno Aquí decimos Cuando te vas de casa algo Te vas a comprar tabaco Entonces hace 6 años Que partió De Argentina Primero hizo Todo el continente americano Hacia el norte Hasta Alaska Tierra de camioneros Y de aventuras Desde Alaska Pudo Meter la moto En un contenedor Y la mandó Hasta el norte De Alemania Luego ha estado Ha estado Recorriendo Europa Vino a Lanzarote Porque él vivió en Lanzarote Tiene un hermano En Lanzarote Y bueno Parte de su raíz Personal está en Lanzarote También ha vivido en Italia Tiene muchas aventuras Que contar Y después de Lanzarote Fue Hasta Cabo Norte Dándose un paseíto Hasta Cabo Norte Por las repúblicas bálticas Esas que él sí sabrá Los nombres mejor que nosotros Letonia Lituania Letones Estonia Estonia Bien Y después se ha ido a visitar A los países más jóvenes Que hay en Europa Que son los países Desde las lluvias Y desde allí Como ha visto Que empezaba a hacer pelete Ha dicho Me voy a ir a Canarias Otra vez Se vino hasta Cádiz Cogió un barco Y dice Voy a ir a Canarias Pero no voy a ir a Canarias De cualquier forma Me voy a ir a La Palma Luego me voy a ir a La Gomera A Tenerife Al Hierro Ahora a Gran Canaria Luego Fuerteventura Que se va mañana Por la mañana tempranito Y luego a Lanzarote Donde tiene que Ponerse a trabajar Porque no cuenta Con ningún patrocinador Y con ningún recurso Para hacer el viaje Lo primero que os quiero decir Es que Gabriel No tiene recursos Ahí tiene una muestra De una artesanía Que él hace Puncheritas Collares Que son muy adecuados Para nuestras hijas Nuestras nietas Nuestras amigas Nuestras mujeres Que les invitamos A que colaboren Porque ya les decimos Que no tiene ningún recurso Para hacer el viaje Lo está haciendo Como buena muerte puede Hoy me decía Que cuando no pinta casa Descarga camiones Hace de algo allí Y lo que se le ponga Por delante El principal mérito Desde mi punto de vista Que he estado hablando Esta mañana con él Que tiene Gabriel Es que Todos conocemos a viajeros Aquí hemos tenido Alicia Sornosa Con nosotros Todos conocemos A Michael Silvestre Ellos tienen Sus recursos Tienen sus patrocinadores Cuando han hecho un viaje Vienen a escribir Un libro Lo venden Y les da Su remuneración Obviamente Su trabajo Pero La forma En la que tiene Gabriel de viajar Tiene mucho más mérito Que es Un recurso Y decir Me voy a recorrer el mundo Y cuando se me acabe el dinero Me busco la vida Para conseguir dinero Y bueno Esto es un poquito La entradilla Para que conozcáis un poquito A la persona Y La persona Más que al personaje Porque decir El motoviajero argentino Está recorriendo el mundo Queda muy bonito Y tal Pero realmente Cuando conoces a la persona Descubres lo que hay Detrás de ello Y yo ya no hablé más Ahora Empezaremos a entablar De este coloquio Porque realmente El auténtico protagonista Es él Gabriel un aplauso Y Buenas noches Buenas noches Nada Muy pesado Bueno Si quieres Vemos un poquito Del vídeo Este que tiene La presentación En Powerball Y si quieres 148.000 Hoy tenía ya 149.500 En 2011 Salió de Argentina Un poco desactualizado La pregunta ¿Tienen calor? ¿Pongo el aire o están bien? Claro Bien La moto llevó a más de 5.000 A casi 5.000 metros Sobre el nivel del mar Ahora preguntamos Todas estas cosas Esto es un periculo Por los países Que ha estado transitando Como vemos al principio Por el continente americano De sur a norte Esto es el desierto de Atalago La piedra y el coyote Machu Picchu Aunque sea por portales ¿Venezuela irías antes De los problemas? No Ya estaban los problemas Y nunca Estaba Estaba En el fin de la semana Bueno Con manejo Mientras vemos esto Puedo decir Que este viaje Ha salido de casualidad Porque Gabriel Se fue a Brasil Y allí le cogió Una brasileña Y casi Se acababa El viaje allí ¿No es verdad? Bueno Gabriel Mientras vemos esto Lo importante De estos viajes Porque todos tenemos A veces el síndrome ese Que se llama Del culo de hierro Que es el síndrome De decir Me monto en la moto Y me pongo a hacer kilómetros Y mi ilusión Es coger la moto De irme hasta Cádiz Y hasta que el dinero aguante O hasta que me duren Las vacaciones Y tal Seguro que todos Aquí hemos tenido Esa ilusión Esa sueño Pero luego hay valientes Incrépidos Que son los que Lo llevan a cabo Y seguramente En muchas ocasiones Habrá dicho ¿Quién coño Me manda a mí Me derme en estos pollones? ¿Cuántas veces Ha ido Tu corazón A más palpitaciones Que el motor de la moto? Muchas veces Cuéntanos alguna De anécdotas De... Muchas No sé A ver ¿Dónde te ha gustado dormir? Yo he visto una foto Donde te he visto dormir Ahora vamos a ver En una tubería En plena selva En el Amazonas En el Amazonas Sí Hay ruido de De animales Y no sabes Que es lo que es O me ha tocado Dormir en lugares Que el otro día Me dijeron Estás loco Este lugar está lleno De las serpientes Más venenosas Que hay acá Y bueno Ya había dormido Ya pasó O pedir lugar Para dormir Porque iba a llover Y Como un toldo Y Me dijeron Está bien Yo te dejo dormir Pero Que tengas en cuenta Que yo no lo haría Ni loco Porque acá yo No te imaginas Lo que he visto De animales salvajes Hay otra Para montar la tienda Y dormir Y Chao Pensá Y listo Se acabó Y también Y también ha habido Circunstancias difíciles En las que has tenido Un accidente Con la moto Si Has caído por un terraplén Y has tenido Estar dos meses Dos meses y medio En rehabilitación Y eso Tuve la suerte De que fue en Venezuela Y digo la suerte Porque Al ser un país socialista Es todo Todo gratis La atención ¿No? Porque si me hubiera pasado En el país siguiente Que era Colombia Me hubiera tocado vender la moto Para Para arreglar Y nada Fue un golpe fuerte Caía un barranco Y la moto me cayó encima Y quedé con un hombro Paralizado El hombro En plazo No tenía movimiento Y Y nada No podía sacarme la moto de encima Cuando lo logré Tuve que subir Pedir ayuda Que me subieran la moto Y Y hacer doscientos y tantos kilómetros Roto Porque tenía aquí De tobillo De rodilla El hombro Que no funcionaba Si yo levantaba el brazo Caía Así que tenía que hacer esto Y no podía soltar El manillar Si no Chao Y bueno Todo lastimado Y Y nada Y Después Bueno Claro Un país desconocido Tenía un conocido Que me esperaba ahí Y me dijo Bueno Yo no tengo donde hospedarte Porque vivo con mi suegro Vamos a ver que hacemos Y Ahí apareció Lo que yo llamo Uno de mis ángeles Son ángeles Que Que no sé De dónde aparecen Y se solucionan las cosas Una persona Entrañable Que Que me recibió En su casa Y me tuvo Dos meses y medio Que yo estuve de rehabilitación Y hablando de ángeles Todos somos moteros Todos conocemos Al grupo El ángeles A ti te han echado Una mano en Alaska Sí, sí, sí Yo estuve con ellos Estuve en la sede De ellos Estuve En festivales De ellos Y Me compraron Un montón De artesanía Me ayudaron Un aspirante De ellos Que me colaboró Para usar la moto A Europa Y nada Fue muy cómico Porque Yo hice contacto Con un motociclista Brasilero Que Cuando llegué a Alaska Me iba a recibir Y él había hablado Les había contado Mi historia Y cuando yo llegué Al taller Era un taller De este motoclub Y vino el presidente Y me dio Como regalo Una chaqueta Y yo quedé Todo sorprendido Y él me dijo Ay mira Ellos no respetan a nadie Pero Te respetan Porque no pueden creer Que llegaste con esa moto Hasta acá Así que bueno Estuve con ellos Y todo Y bueno Esto es El verdadero motociclismo ¿No? Porque Motociclismo Se lleva aquí Y aquí No es Tener una moto O sea Muchos compran una moto Y dicen Ya yo soy motociclista No, no es así Es una filosofía de vida Es una hermandad Y Y nada Si yo les cuento Las cosas que han hecho La hermandad motociclista Por mí Es increíble Organizar Conciertos En Brasil De Innumerables cosas Si estoy aquí Más allá De mis De mis trabajos Y de Lo que yo he podido hacer Ha sido en gran parte Por Por el apoyo De De la hermandad Si no Imposible También me contaba Esta mañana Gabriel Que Que bueno El hecho Puede parecer raro Que uno decida Emprender un viaje Con una 125 Pero desde luego Según su criterio Y yo creo que también Pocas motos Habrán más económicas A la hora de viajar Más motos Ni siquiera lleva Filtro de aceite O sea que Más económico No puede ser Y que se ha dado Situaciones De 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 compartir Parte de ruta O tal Con gente Con motos Muy Muy aparentes Muy que todos Tenemos en mente A la hora de emprender Un viaje Y Y si si Ellos iban más rápido Avanzaban más Pero al final Él llegaba Y el otro Estaba tirado Alguna Alguna anécdota De esas También tienes No Si si Claro No digas marca No no Si digas marca No digas marca Si si Pero Pero si que es verdad Que al final Una moto de esta Sale airosa De cualquier situación Los consumos Son mínimos Es una moto Que tienes muy por la mano Te casco Cajé Es muy Hay lugares La gente Habrán visto ahí Algunos caminos Terribles Que he hecho Hice la ruta De la muerte En Bolivia He hecho Fesh Fesh Los famosos Fesh Fesh La arena esta Que parece harina El talco ese El talco ese Lo he hecho Con esta moto He llegado a 5.000 metros de altura O sea Que Y muchas veces El ser tan liviana Y eso Es mucho más manejable Que una moto grande A pesar que le falta La potencia Y eso Yo he sido el turista He tenido muchas motos Tuve alguna VM También Pero es que Para viajar sin dinero Como yo hago Es que No hay discusión Esto gasta 2 litros Y un cuarto Cada 100 El cambio de aceite Es un litro de mineral Que es el más barato De todo Un neumático Con 30 euros Se puede conseguir Que ir de arrastre Con lo mismo No se rompe nunca Es carburador Lo lavo Lo limpio Y seguimos Y en todo caso Le cambias un kit De membrana De aguja Y esto y el otro Y ya Es lo más simple que hay Y en cualquier caso Cualquier mecánico En cualquier lugar del mundo Te la puede arreglar Mientras que las motos Con mucha electrónica Y eso Para viajes locales Está muy bien Porque si se rompe Llamas a un amigo A tu mujer O a quien sea Y va y te busca Pero cuando te quedas En el medio de los Andes En Bolivia En Perú O muchos países más Y ahí no cualquiera Te la arregla Ahí hay que conseguir Un camión Alguien que te lleve Hasta una ciudad Donde haya un concesionario De X marca Mientras que esto Mientras menos electrónica Y cosas complicadas Para darle Una vuelta grande Es mejor No se lo apunó nunca Se apuna Claro que se apuna Allá en el Paso de Jama A casi 5000 metros de altura Era primera y segunda A 20 kilómetros por hora Si llegaba Y no podés Muchos creen Que manejar esto Es más fácil Que una moto grande Y yo les aseguro Que no Yo he tenido motos grandes Y en esos lugares Una moto grande va En esto Tenés que luchar Para subir Y donde frenés No subís nunca más La moto no vuelve a arrancar Te tenés que tirar Para abajo Y volver a subir Se apuna Y ahí quedó La historia Es que no es como Muchos creen Que no abrí más El tornillo de aire Mentira Si no falta el aire Lo que falta Es el oxígeno Y lo que tenés Es muy poco oxígeno Para mucho combustible Y la única forma Es compensar la mezcla O sea Bajar el nivel De combustible Cambiar el jet El chicle De alta Por uno de menos milímetros Y entonces Bajás la mezcla Y ahí la moto Funciona mejor Porque oxígeno No le podés dar más No hay No existe Algunos agarran El chicle Si no tienen otro Le meten Un cablecito De cobre Un pelito de cobre De un cable Lo ponen ahí Para quitarle Un milímetro Al chicle De alta Y entonces Mejora Y hay otros trucos Caseros También Una cebolla En el filtro de aire Una cebolla Una cebolla En el filtro de aire Aunque no crea Y funciona Y funciona No sé qué ácido Qué es Y enriquece la mezcla Pero es verdad Es verdad Bueno ¿Qué trabajo te ha Que trabajo te ha El trabajo más raro Que te haya tocado Hacer para Para sacar dinero Para sacar dinero Para cruzar de Colombia A Panamá No hay ruta Está el tapón Del Darién Que es selva Ahí están Las FARC Están los narcos Está el ejército Todo Por más que quieras pasar Que no se puede No te dejan igual Entonces Hay que pagar un avión Que cuesta un montón De dinero Para llevar la moto Ir uno O un velero Que te cobra mil dólares Entonces Para mí era imposible Y tuve que Acampar Fui a los bomberos Les pedí acampar Y fui al puerto Un puerto muy chiquito Que hay ahí Donde hay barquitos Que van Son todas comarcas indígenas Entonces el barco Va vendiendo Todo tipo de productos Harina Fruta Azúcar De todo Va parando isla por isla Aldea por aldea Y vendiéndole a los indígenas Y a la vuelta Les compra coco Para vender en Colombia Entonces Empecé a ir A hablar con esta gente Y Uno me cobraba mucho Otro no llegaba Hasta que llegué con uno Que me dijo Mira Yo te llevo Por cien euros Te cruzo la moto De mil a cien Y vos cruzas conmigo Si trabajas en el barco Pues hecho Después de once días Acampado Y esperando que el barco Se llenara Y esto y lo otro Zarpamos Y nada Y ese cruce Se hace en tres días Y yo estuve catorce días Irla por isla Para adelante Para atrás Y este es el trabajo Mal pago de mi vida Cargando Saco Descargando Saco de azúcar De harina De cemento Para arriba Y para abajo Y bueno Catorce días Para hacer un cruce De tres días Lo bueno fue Que pude conocer Todos esos sitios Que muchos turistas Pagan por ir Y bueno Los disfruté gratis Y con más contacto Con la gente Porque Porque nos quedábamos ahí Porque tratábamos Con la gente Que eso es La base de mi viaje No es comer kilómetros Como hacen muchos Yo en cada país Me quedo unos cuantos días Y no en una sola ciudad Me gusta conocer No es solamente Hacer kilómetros No Estar con la gente del lugar Compartir gastronomía Cultura No sé si vieron ahí Las cosas que comí Probar un poco De todo Y esa es la idea En Brasil Yo he estado En las favelas No he estado En los hoteles Estaba en las favelas Ahí estaba Con la gente del lugar Y iba a los bares Donde va la gente De ahí Donde nunca pisó Un turista Donde se aprende Realmente Cómo se vive En cada país No No Verlo todo Desde un hotel Donde Hay otros turistas Como uno Y que no No aprendes nada Es vivir la calle Y eso es lo que a mí me gusta Y lo que trato de hacer Por eso Pues Claro La vuelta al mundo La podría haber hecho Un año Sin ningún problema O dos 127 mil kilómetros Si quieres Los hace dos años Pero ¿Qué conoces? El asfalto Nada más La ruta No se ve otra cosa Entonces bueno Esa es la diferencia ¿No? Lo que estoy tratando De hacer De conocer más en profundidad Cada lugar La gente La costumbre Etcétera Etcétera También me contaba hoy Que lleva Bastantes días Ya sin dormir En una cama Porque Ha estado estos días En Gran Canaria Acampado en un camping Ahí en Playa de Vargas En Playa de Vargas En El Hierro también Estuvo en camping O sea que Él tiene que adaptar Su alojamiento A su economía Es complicado Entonces ahora Le toca volver A Lanzarote Donde tiene a su hermano Trabajará Y ya tiene el proyecto Irse a conocer Los países del este Que es lo que le falta De Europa Y después pegar el salto Al continente africano ¿Con la misma moto? La misma Siempre La idea es terminar Ella empezó conmigo Y conmigo Con 300.000 kilómetros Habrá que hacer La otra revisión Cambio de aceite Bueno ¿Vamos a ver? Eso seguro Bueno pues Yo les animo A que Aquí tienen Al protagonista Que Cualquier cosita Que se les ocurra Yo les recuerdo Que si pueden colaborar Con él Con el tema ese Que tiene ahí De la artesanía Hay cositas Interesantes Gracias Y le echamos una mano Para que pueda Seguir adelante Decime ¿Yajar siempre solo Por lo que se ve? ¿O hay Tramos que te encuentras? Siempre solo Siempre solo Y en realidad Me gusta viajar solo Los amigos Lo hago en los lugares Que llevo y eso Pero en la ruta Estoy siempre solo Me gusta porque Vamos a ver Un viaje tan tan largo Sería como un matrimonio Al estar con alguien ¿No? A ver A mí me gusta Si yo quiero ir por ahí Voy a ir por ahí No quiero discutir Si voy a ir por ahí O yo me quiero quedar Diez días O tres días Soy libre totalmente De decidir No quiero En realidad No quiero viajar con nadie Me gusta viajar solo Después los amigos Los hago por todos lados Eso no es un problema Sí Muchas veces Pasan muchos días En los que estoy Que hablo con ellas Porque no tengo No quiero Bueno Y alguna vez También la ha quitado Esto que lleva aquí Para llevar alguna churra Y dar un paso A otro Ah eso sí Eso no No siempre La soledad no es Absoluta Nunca te acompañaron así Unos kilómetros Gente en moto Tal Colegas Lo que No Así en el viaje Lo que sí hemos hecho Bueno Muchas veces me han recibido Motoclubes Por ejemplo Y hemos ido Y hemos ido a dar una vuelta El problema está Que casi todos Tienen motos grandes Y yo con esta Obviamente No puedo seguirlo Ni quiero seguirlo Porque Vamos a ver Para ellos Ir a 100 kilómetros Es ir muy despacio Y para mí Ir a 100 kilómetros Es ir rompiendo la moto Si voy a ir permanente Entonces bueno Si me han pasado En algunos lugares Que me han prestado Motos Para que lo siga En algunos casos Medio loco Una vez ahí en Guatemala Un amigo Compró una Una Harley Nueva Y Y me dice Quiero hacer 500 kilómetros 250 y 250 Acompáñame Agarra esa Y era una B-Rod Con 200 caballos Estaba preparada Y él me dice Bueno Vamos Seguime Pero claro Es normal Yo he tenido motos grandes Pero uno necesita Un acostumbramiento A la moto Este agarró Y blum Íbamos por una Una calle Porque eso no era Ni carretera De Guatemala En muy mal estado A 200 por hora Y había lomos Lomos de burro ¿Cómo le llaman? ¿Lomos de burro? Sí Lomos de burro Y cuando tocó el freno No tenía la ABS La moto empezó a hacer así Entonces ya el próximo Directamente le apunté Y como en las películas Salté Y caía No nos matamos No sé cómo No sé cómo Y cosa buena Al final no disfrutás Porque no vi ni el paisaje Ni ni nada Pero ¿Cuál es la velocidad media Que siempre hace? Que lleva 70, 80 kilómetros ¿No te han puesto Ninguna lucha de verdad? Es un día brutal No, no Que yo sepa Bueno, puede Ojo Si voy en la ciudad 70, 80 Si me va a tocar Una multa No sé Si me la han puesto No han llegado No tienes domicilio firme O me enviaron Claro Esa es la historia ¿Nunca no pagaba policía? Ninguna de 70 La única multa Que me han hecho Fue en Asturias Por doblar En un lugar Prohibido La única En todo el viaje Ah, y en Austria Por mal aparcamiento Pero ahí no pagué nada Porque Ya, me fui y chavo La dejaron ahí Sí, sí, sí Son las únicas Para todos estos países Don Gajero Es imprescindible Saber inglés Sí No hay otro Sin inglés no se puede viajar No se puede viajar No Sin inglés no se puede viajar Aparte la gente que me recibe Quiere que le cuente un poco de mi historia ¿No? Entonces no es cuestión de hablar por señas o esto Más o menos Bueno, yo viví en Londres Hice cursos Un poquito Entonces me defiendo Y bueno No tengo ese problema ¿No? Pero Pero el que no hable inglés La tiene cruda para viajar así Es muy difícil Muy difícil En cualquier lugar Que se viaja Hay que hablar inglés Y bueno Español En Latinoamérica Obviamente Y Nada ¿Te has visto obligado a pagar mordidas En fronteras y demás ¿Alguna vez? Sí Siempre Bueno Allá en Sudamérica Es habitual Una vez en Bolivia Yo iba paseando Disfrutando Y más Estaba muy lindo Yo iba sobrado de tiempo Iría a 50 kilómetros por hora Y veo que estaba en la ruta Con el radar apuntándome Y me paro Y se iba en exceso de velocidad Yo me empecé a regresar Ahí Mostrarme el radar Y no me lo mostraban No funcionaba La historia es que yo no tenía seguro No tenía seguro Y entonces Yo no me podía poner a discutir Porque te buscan la quinta pata al gato Y Y me iban a agarrar por el lado del seguro Y me iban a multar Entonces Ya riéndome Le digo Mira en la moto que ando Le digo No tengo plata Dale a los muchachos para la Coca-Cola Y le di Un dólar Que lo que fue Y Contentísimo Ya eso fue la mordida Después otro Los arreglé Perú también Que me estaban esperando Con el librito ya abierto Como que sabían No me paran Y dice seguro Y yo no tenía seguro Les presenté un seguro de Argentina Que estaba vencido Pero bueno Dice no no Necesita Mira acá dice Seguro Que tenía que comprar en la frontera Yo sabía Pero bueno Y dale Y entonces lo mismo Y ahí agarré Las artesanías Y digo Tienes mujeres Tienes hijos Tomando Y me dice Ya le das Y uno la va arreglando así Como puede Bueno Me contaba también esta mañana Que ha tenido problemas Bueno Tuvo problemas Ya lo ha solucionado Con la moto Porque una moto Que es fuera de Europa Solo se puede importar De forma provisional Durante tres meses Y a los tres meses Hay que salir O hay que renovar O hay que tal y cual Y que en esas condiciones Tampoco encontraba Ninguna compañía Que le pudiera asegurar Exacto O sea que Que todo Todo El viaje Se complica Con temas burocráticos Si Mucho Mucho Muchísimo Hay que hacer un permiso De importación temporal Que se llama Que te dan tres meses Para recorrer toda la comunidad europea Y depende del valor Que ellos consideran No lo que uno declara Sino lo que ellos consideran Que vale La moto Y lo que llevas encima Hay que pagar un depósito Cuando salís de la comunidad europea Te devuelvan ese depósito En mi caso Por un 500 euros Si excedes los tres meses Se quedan con el depósito Y donde te agarren Te quitan la moto Te multan Etcétera Etcétera Y después Claro No te pueden asegurar La moto Y claro Es que En el mismo programa Que ellos usan Para los seguros Una matrícula Una placa argentina No coinciden los números No pueden darle entrada Entonces nada Todos los que amamos la moto En Croacia por ejemplo Me recibió un motoclub Ahí Y ya Cuando ya me estaban esperando Con un asado Cerveza y whisky Hasta las 5 de la mañana Hasta las 5 de la mañana Típico Rock and roll De todo Y nada Buena onda Me llevaron a pasear Por todos lados Compartieron un montón De cosas Buenos amigos Y Nada Bueno Esta camiseta Que me gusta La evolución Esta es de un motoclub De Portugal De Portugal También Que me recibió ahí Como me han recibido Muchos 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 Motoclub En casi todos Los países De visión ¿Cuántos años Te quedan por delante Para viajar en moto? ¿Te has puesto un límite? No Límite no hay Límite no hay Es lo que le decía Al amigo ahí Que Hasta que lo disfrute Ese es el límite Si mañana me levanto Y no lo disfruto más Pues pegaré la vuelta Se acabó Pero No hay límite Para terminar Lo que yo quiero hacer Supongo que Va a ser un viaje De más de 10 años O sea Por lo menos Unos 4 años más Me falta Eso es una vuelta ¿No? Eso es una vueltita No la que salimos a Aquí Así que bueno Lo próximo Como hemos dicho antes Europa del Este Rusia Rusia Bielorrusia Pero no pasa Asia No Después de Asia vendría Después de África Si no cambio Plane Y voy primero a Asia No lo sé No La cuestión es que Quiero visitar Todos No sé en qué orden Se va a dar Pero Sí que quiero visitar Todos los continentes Y tratar de visitar La mayor Cantidad posible De países Hasta ahora Van 55 55 países Y ya estarás Mirando un EVEI Para ver los motores De segunda mano Para ir poniendo Porque 150 mil kilómetros Está bien Pero esto tendrá Un límite Supongo que sí Y el problema es ese Averiguar cuál es Averiguar cuál es ¿Y vos no lo sabés? El problema es que Que no sé Si uno está en un lugar Donde Donde uno vive Pues Le da y le da Hasta que se rompe Y se acabó ¿No? Ahí dejará la moto En el mecánico Pero El problema a mí Que se me rompa En el medio de África O no sé dónde Y es el problema De averiguar Me gustaría averiguar El límite de esta moto El problema es ese Vas camino de ellos Sí, pero Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De averiguar el límite ¿Nunca te han asaltado En un camino? No, asaltado nunca No Me han robado Al descuido Culpa mía Que perdí todo En Gibraltar Al descuido Un guardia de seguridad Ahí Su vergüenza Y no digo otras cosas Pero no dicen el ex Así que bueno Me robó hasta el último Tenía 1500 euros ahorrado Para seguir el viaje Sin nada Cero Cero Sí, bueno La moto Hasta la moto Sí, no Pero esto fue el descuido La historia es que fue culpa mía Porque yo tenía una mochila Porque claro Sin cuentas bancarias Sin tarjeta No tenía nada Todo lo que iba trabajando Lo iba ahorrando en billete Y tenía en una mochila Y fui a sacar una foto Y dejé la mochila ahí No había absolutamente nadie Y el único tipo que estaba ahí Y el único tipo que estaba ahí Cuando me acordé Fui y la busqué Y el tío viene con la mochila Sin que yo se la pida Viene con la mochila Mira, ¿cómo sabía que era mía? O sea, ya me tenía visto, ¿no? Ahora el problema Era como yo le demostraba Que ahí adentro había dinero Y yo iba a decir que no Y yo iba a decir que sí Y no hay forma de demostrarlo Ahora, claro Fue descuido mío Pero ahora no seas tan Disco de tu madre Estás ahí para que no roben a la gente Y no robás A esto se le puede poner Un poquito más Este es 300 O 90-90 Se puede poner hasta 325 Y tratar de un poquito más del taco Y eso ¿Cuál te hay? ¿Qué marca te ha resultado mejor De neumáticos? O sea, en rendimiento Metzeler puede ser Metzeler puede ser Y hay unos buenos Que los que traía original Que son más duros y eso Pero aguantan bastante ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Quién da? Son chinos Pero son buenos Son más duros Pero aguantan bastante Ahora que hace tiempo En el salón Es como carnavadas O como maravilla ¿No te van a cambiar el motor Antes de levantarlo en el cómodo? Eso no revierte De hecho En la historia estoy pensando A ver qué es lo que se hace Porque he visto por ahí Por ebay Yo lo que quiero Por ejemplo Ahora Lo único que empezó la moto A perder A comer aceite Por las válvulas ¿No? Pero me salía mucho más caro Reparar válvulas Y esto y el otro Que comprar Compré por ebay Una moto De una moto accidentada La culata completa Cilindro Pistón Y todo Por 170 euros Entonces Cambié todo Pero cuando el mecánico Me mostró el motor El cilindro Y el pistón Estaban nuevos Con más de 100.000 kilómetros Estaban nuevos 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 No necesitaba cambiarlo Pero bueno Un mecánico este Me ayudó Fue un trabajo gratis Que este muchacho De acá Este de De Arrecife De 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 Y bueno Ya que me hacía el trabajo Le dije Hagamos todo Ya está Pero tengo el cilindro original Todo guardado ahí Que mi idea es Después Hacer todo bien Volver a montar El motor original Pero no lo lleva La moto No No Mira como va todo Tiene un cuaderno De bitácora Donde va escribiendo Todas las cosas Que le ha hecho la moto Y yo creo que Se le van a acabar Las hojas Porque ya Están las últimas Lleva Lleva 150.000 kilómetros Esta la que pasa Cero kilómetros ¿Perdón? La tenés de que nueva No Esta moto Era de mi mejor amigo La compré Con 16.000 Y salió De viaje Con 22.000 Está bien Y durante este tiempo Ninguna de las grandes Marcas Concepcionarias De motos Te han patrocinado Honda Yamaha Kawasaki Yo entiendo Que si vas a empezar Pues bueno Pero ya con la trayectoria Con el Carqué que tienen Por así decirlo Que un poco Debe ser Bueno La idea sería Yamaha Que es de la marca Con la que voy ¿No? Es un poco Para eliminar Es un contratiempo Para eliminar En Sudamérica Bueno En Latinoamérica Si tuve ayuda No de oficial Pero si de varios Concesionarios Privados Que me ayudaron Bastante Me dieron piezas Para la moto Después La fábrica Yamaha En Colombia Hay Montan Yamaha En Colombia Me daban Las piezas A mitad de precio Y toda la mano De obra gratis Lo que fuera Todo Colombia Mientras estuviera en Colombia Y después Sigue en México Y esos Concesionarios privados Que me ayudaban Porque les gustaba Mi historia ¿No? Bueno Hoy El concesionario De Yamaha De aquí De Las Palmas Yamaha Flip Moto Pues le ha regalado Una revisión Agradecer a Javier Y a Flip Por la manito Ahí Por la ayuda Que en cuanto Se le propuso La idea La verdad Que Lo recibieron Con agrado Y esta mañana Ha tenido la oportunidad Johnny Uno de los mecánicos Que tienen allí Pues le ha metido Mano a la moto Le ha hecho Todo lo que le hacía falta Y le ha dicho Que los cojinetes De los cárteres Donde va cogido El cigüeñal Que seguramente Algunos ya Vayan a un poquito El asiento El asiento De los cojinetes Se van Tomando holgura Entonces Y yo lo siento Porque lo siento En los pedales La vibración Que antes no se sentía ¿No? Como el cigüeñal Va bailando un poco Entonces Bueno Él me dice Que puedo andar No sé Años así El problema Es que con ese baile Que se rompa Algún cojinete Pues y bueno Eso Así que No sé ¿Se plantea O no poner el motor A la mano de la mano Sí 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y podría ser Podría ser ¿Un machete O no va a poner Un machete Podría ser Podría ser Lo que le pasa A Jorge por ejemplo A Jorge Gómez Rompe el cárter Y encontró a alguien Que tenía un soldador Y encontró a otro pueblo Y tenía un electro Pero pasa 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 Uno encuentra No sé A veces Yo he tenido suerte Cuando subía al norte de Alaska Yo subía hasta Al océano ártico El fin de Alaska Prudhoe Bay Death Horse La ruta La Dalton Highway Que es la de los camioneros Y yo por no Allá no se consigue En Estados Unidos No hay motos chicas Y ya tenía La catalina Que no tenía más dientes La cadena Totalmente estirada Pero venían unos amigos mexicanos Que iban a Alaska Y me traían el repuesto Pero yo no quería esperar Yo quería ir hasta Al ártico Y Yo entonces Bueno Le corté unos eslabones A la cadena Y ajusté Y empecé a ir Y ya cuando ya iba llegando Ya se salía Y de vuelta Ya casi no llegaba Ya dale 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 Tensé al máximo Y ya no tensaba más Ya venía La cadena Saliéndose a cada rato Y llegué a un pueblito Porque entre Feynman Que es la mitad de Alaska Y Prudhoe Bay Son 800 kilómetros Donde hay una sola Gasolinera A los 400 kilómetros Eso es todo tierra De nadie Y no hay nadie Nada Salvaje, salvaje Y Y bueno Llego a ese pueblito Y me encuentro con Habían 3, 4 motociclistas Uno de ellos era chileno Nos hacemos amigos Y dice Mira yo estoy viajando Con estos gringos Acá le voy a preguntar Y uno de ellos Tenía un cortajadero Así que Plac, plac Un par de eslabones más Y a darle A dos por hora Porque apenas aceleraba Prá Fuera Así que bueno Llegué Y me estaban esperando Mi amigo mexicano A cambiar ahí En el camping Todo el El que de arrastre ¿Cómo de gasolina Llevará La moto El tamo Mira El tanque de esta moto Tiene 13 litros Y con 13 litros Hago 550 kilómetros Esa es mi autonomía O sea que No necesito Yo llevaba Un bidón Al principio del viaje No sé si han visto ahí En alguna de las fotos Que estaba la moto cargada Hasta que cuando empezó Porque uno Empieza a ver ¿Qué puede pasar? Llevo esto Y después te empezás a dar cuenta Que no sirve nada de eso Yo estoy revisando permanente Empiezo a mirar Digo A ver esto ¿Cuánto hace que lo llevo? Tres años ¿Cuántas veces lo usé En tres años? Dos Chao Fuera No quiero más Y así No eliminando siempre cosas Y ese bidón se perdió Y era el regalo De un amigo Me dolió por eso Pero por otro lado Fue lo mejor Que me pudo pasar Porque nunca lo necesito En todo caso Si veo que puede llegar A ser Medio complicado A ver una botella De Coca-Cola De dos litros La lleno Cuando relleno La botella de Coca-Cola La tiro Y no tengo que andar Con un bidón Cargándolo 550 litros Perdón 550 kilómetros Es imposible Que no haya Una gasolinera ¿En mis compañías Te has encontrado Con ese problema? No Siempre hay En esa En esa Por ejemplo En el acto Como te digo Había 400 kilómetros La mayor parte De la gente Tenía problemas Pero yo no A mí me sobraban 150 kilómetros Todavía Y los otros Iban así Y después Yo tengo Un hornillo De camping Para cocinar Porque obviamente Yo acá Ahí está Mi tienda de campaña Hay una maca Mi bolsa de dormir Hay Hornillo Para cocinar Me comida deshidratada Agua Hay de todo Para rebuscármela Y Y es un hornillo Que funciona con gasolina Porque en muchos lugares Fue complicado Conseguir la Bombolita Esta de gas O era muy cara Entonces Esta es la mejor solución Porque le quito gasolina Al tanque Y plum Y entonces Eso Me sirve también A veces De reserva Trato de llevarla Siempre llena Y Pues Y necesito Le saco Al hornillo Y tengo Un medio litro más Que tengo Unos cuantos kilómetros Ese día Ese día La comés Pero llegás Pero llegó Exacto Ese día tomo agua Nada más Engañar el estómago Viaja con teléfono Viajo con teléfono Vamos a ver Estuve Los primeros Dos años De viaje Dos años y algo No tenía teléfono No tenía PC No tenía Absolutamente Nada de tecnología GPS Nada Nada Yo hablaba con la gente Le preguntaba Miraba un mapa Me recordaba las calles Y esto y lo otro ¿Qué pasó? Ahora hay que entrar En el sistema Así o así Porque Empezó la gente Oye mira Llega hasta mi casa O llega hasta tal lugar Me llamas Y te voy a buscar Y yo llegaba Y ahora ¿Cómo llamo? ¿Cómo mando un mensaje? Teléfono público No había más teléfono público No funcionaba ninguno Y ahí Tenía que empezar A hablar con la gente Mire yo estoy viajando Por favor Puede llamar a esta persona Que devuelvan la llamada Aquí y allá Pero una vez Dos veces Tres días Está bien Pero ya Ya estaba obligado Estaba obligado A hacerlo Después Otro problema Que no es como antes Claro Antes se podía viajar Con mapa Las ciudades eran más chicas Todo Pero ahora Por ejemplo Cuando entrás A Estados Unidos Estos que están Carreteras tremendas Con los Pagueti bowl Que le llaman ellos Que te equivocas Una salida Y no es que a la siguiente Ahí nomás Te equivocas Una salida Me pasó una vez Fueron 18 kilómetros Hasta poder salir Y son 18 kilómetros Para allá Y 18 para volver Son 36 kilómetros De más Y ahí no se puede parar Uno a mirar Un mapa de cartas Porque ahí te pasan Por encima Entonces Lamentablemente En los tiempos Que corren Pues hay que usar Yo no tengo Un GPS en especial Pongo el del teléfono Aunque lo odio A mí me gusta Como tengo acá Mapa de cartas Pero Pero Se hizo necesario Que tendría que tener Un mapa De cada país Que visito Con cada ciudad Porque a mí me dan La calle Llega a la calle Tanto Y en estos mapas No está Son mapas de ruta Pero entonces ¿Cómo haces Para conseguir un mapa De cada ciudad Que yo visito Si yo me estoy Moviendo permanentemente? En un GPS En un teléfono Los tenés todos ahí Mientras que Si no Tendría que estar Gastando dinero Comprando Y después tirarlo A los pocos días Tirarlo Tirarlo Entonces En estos momentos Uno está obligado A viajar así Aunque espero El momento De ir para África Y eso Y poder hacer A menos De todo eso ¿Ustedes planos sonar O algo para cargar El tirasol móvil? Tiene una toma De 12 volt Acá Una toma De 12 volt Para poder cargar El teléfono La cámara Lo que sea ¿Sí? Sí, sí, sí Es necesario Es fácil De adaptar Gabriel, también me dijiste Que te ha tocado Viajar En invierno En países Donde hacía Bastante frío Sí, mi moto llegó De Anasca Llegó al norte De Alemania El último día De noviembre Empecé a bajar En diciembre Por Luxemburgo Por los Alpes franceses Por Suiza Por Andorra Y fue muy Muy malo No se disfruta Porque la respiración Se me congelaba Tenía que raspar Era hielo En el visor Y claro Yo Yo No tenía No tenía No tengo ropa Especializada Entonces yo Estaba como el muñeco Este de Michelin ¿No? Sí Ponía una cosa Otra, 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 otra Capas Y estaba así Con la cebolla ¿Sí? Capas tras capas Capas tras capas Y no había forma Igual Las manos Las manos ahí En el vapor Llenaba la bolsa La metía acá Y seguía Hasta que se enfriaba De nuevo Y otra vez Un proceso Un proceso Un proceso Pero claro Es que hay ropa especializada Y esto y el otro Pero nada Yo No tengo pantalones Con protecciones La chaqueta que tengo ahora Me la regalaron En Portugal Porque viajaba Con chaqueta normal Nada de protecciones Ni nada ¿Sí? Es todo dinero Y a mí El dinero Me sirve Para hacer kilómetros Es distinto ¿Ya? Entonces bueno Pero bien Con lo que has hecho hasta ahora Sí ¿Has hecho un número De lo que lleva gastado? Aproximadamente No Sinceramente no No tengo la más mínima idea Pero mucho 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 dinero Mucho dinero Lo que pasa es que Como he ido Haciéndolo en el camino Y Y todo eso No sé Muchas veces La gasolina Me han dado Motoclubes O eso Que llenan el tanque De gasolina Muchas veces Me ha pasado Y esto y el otro Entonces En realidad yo no sé Pero sí se necesita Mucho Mucho dinero Muchos miles De euros Para hacer un viaje así ¿Cada cuánto Reúnen Y das otro paso? Eso depende Eso depende Depende La verdad que no Nunca tengo algo así Estipulado ¿No? Nunca tengo algo Estipulado Aparte van sucediendo Muchas cosas En el camino Impensada ¿No? Impensada Por ejemplo Una brasileña Una brasileña Eso puede pasar Puede pasar eso Y quedarte pegado ahí O bueno Quedarte casi sin dinero Y Bueno Esta gente ahí en Croacia Que les contaba antes Que estaba llegando Sin dinero Y los neumáticos Ya eran aire Aire pintado Y ellos me dieron Los dos neumáticos Llenaron el tanque Y me compraron Unas cuantas cositas Y me dieron Un empujón Para seguir Y Y después pasan muchas Muchas cosas Que antes de empezar Este viaje Si a mí me hubieran dicho Te va a pasar eso Yo decía No mentira Eso no puede pasar Una anécdota En Guatemala Me recibe Un Motociclista Y me dice Mira Esta noche Era justo Año nuevo Unos amigos Motociclistas Nos han invitado A pasar con ellos La fiesta ¿Vamos? Vamos Yo agarré Porque a veces Ahora no tengo Pero tenía postales Fotos así Imprimo postales Entonces Bueno Me las llevé conmigo Y digo A ver si quieren colaborar Con algo Para ayudar Llegamos ahí Y eso era como Una manzana entera De unos muros enormes No se veía nada Para adentro Portones eléctricos Llegamos Un guardaespaldas Abren ahí Eso era una mansión Increíble Como en las películas Con la fuente Hacia adelante Un galpón lleno De motos De coches De esto Sauna Eso era Un lujo tremendo Vendían cerdos Según ellos Obviamente No es mi problema Si me interesan Obviamente Ya sabemos Era gente Que se ganaba la vida De otra forma Y entonces Bueno Comimos Bebimos Ahí Esto y el otro Cuando termina El tipo tenía 12 Harley Davidson El hijo tenía Ahí siete motos Todo Audi IBM Todo Eso era Lujo despedido Saco las postales Y digo Bueno A ver si quieren Colaborar conmigo Mira el hijo Y me dice Yo quiero esta Esta y esta Ok Saca así Es suficiente Me da 300 dólares Me da 300 dólares Digo Si es suficiente Agarra más Llega el padre Llega el padre Agárreme Dice Tomá Esto es lo que yo llevo Para una emergencia Dice ¿Entiendes? Y esas cosas Que te empujan A seguir Son cosas locas A nadie se le ocurre Que esas cosas Van a pasar Y así me han pasado Unas cuantas más Cosas locas Locas Que me han Me han ayudado A seguir Me han ayudado A seguir Fue el mejor Mejor año Nuevo De mi vida Mejor año nuevo ¿Te has visto Alguna vez Ha llevado a un límite En el que acá Ha dependido De haber empezado Por no 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 Nunca De haber empezado No De haber empezado No Más bien Más bien No sé Las crisis Después de los 40 Que ya uno siente Que no Siento que no Tengo todos los años Que creía por delante A mi lo que me pone triste Es que Necesitaría Unas 3 reencarnaciones Que no sé Si existen Para poder terminar Un viaje Con el que me gustaría hacer ¿No? Porque a pesar De todo lo que he conocido Siento que no he conocido Nada Me ha quedado tanto Por conocer Pero es que No son suficientes 10 vidas No son suficientes 10 vidas Pero arrepentirme No Encantado de la vida Es un sueño Desde niño Yo Con 7 años Te sabía en un mapa Donde era Cada país del mundo Su capital La bandera Yo era un loco De De la geografía De los viajes Desde muy niño Y viajé mucho Viajé mucho Antes Yo estuve 14 años En Europa Viajé mucho a dedo Viví en Roma Viví en Londres Viví en Canarias Viví en Ecuador Viví en Colombia O sea Toda mi vida Ha sido un viaje Dinero Si hice mucho O poco No lo sé Pero No quedó nada Pero aventura La que querá La que querá Eso sí Y bueno Al final El cajón No tiene bolsillo ¿No? Acá no te lleva nada Lo único Creo Yo siempre digo Es la satisfacción Del día Que Que me vaya De este mundo Tener una sonrisa Así Decir Yo hice de la vida Lo que yo quise No que la vida Hizo de mí Lo que quiso ella ¿No? Y bueno Esa es mi Mi filosofía de vida Mía ¿No? No es que sea La correcta Cada uno Encuentra la felicidad En algo distinto ¿No? Y cada uno Tiene Que perseguirla A su modo ¿No? ¿Quién te crees? Tienes familia ¿Te comunicas con tu familia? Sí, sí Mis viejos Están en Argentina Tengo un hermano acá Y un hermano en Estados Unidos Estamos todos Diseminados Por el mundo Y Sí, claro Me comunico con ellos Hijos no tengo Estuve casado Me divorcié hace muchos años Y nada Tengo la libertad De Tengo la libertad De no tener nada Hombre, mantener una mujer En tu Contumida Sería complicado Y mantener hijos ¿No? Tener hijos Para dejarlos tirados No me parece la idea Entonces Siempre decidí No tener hijos Porque sabía Que mi destino Era esto Dar vuelta Pero si ves Pero si ves el dillo De cada puerto Una mujer Se intenta Lo intentamos A veces nos vamos en blanco Se intenta La mayor parte Eres argentino Eso te precede Porque Acá hay otro argentino Pues sí Sí, sí, sí No sé, bueno Acá en Canarias Por ejemplo La gente respeta bastante A pesar de que hay algunos Que no tienen ni idea De manejar Pero Se respete En buen estado Las peores En Kosovo En Kosovo Aparte de estar mal La gente no tiene ni idea De conducir O sea De no tener idea De De en una rotonda No saber quién tiene La preferencia Y clavar los frenos En el medio de una rotonda Para que pase este acá O sea La creo que ha sido La única vez Que he tenido Realmente Temor De que De ir Pero tremendamente A la defensiva De 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 ir acá En cualquier momento Porque en la Bahía Así de cerca Tener un accidente Terrible Terrible Y después Bueno En lugares donde no se tiran Por ejemplo En Paraguay Allá Me acuerdo que vienen Dos camiones Y se te abren Directamente No es que abren un poquito Se abre Y te hacen las señales De luces Que te tires Para donde puedas Y yo ya estaba loco Yo ya estaba loco Me cogía piedra Y le estiraba piedra Ya va Quería que se parara Ya estaba rayado Ya con eso Te querían pasar por encima Difícil 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 Gracias Si había viajado Terminé Terminé curando Después de varios días Pero me encontré Pero me encontré con amigos Que estaban conmigo En ese momento Y ellos si fueron al médico Y eran los mosquitos Yo no sé si me agarré dengue O me agarré ¿Qué es lo que me agarré? No lo sé Algo me agarré Algo me agarré Pero claro No lo sé No lo sé Porque unos pies médicos Como vimos bien O se fue Si A base de pastillas Y aguantármela Porque tenía una fiebre Que me hacía tiritar Había 40 grados de calor Y yo estaba tapado Y tiritando entero Y es tremendo 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 Pero Vamos Tiene que hacer la atención Y habrás hecho Un montón de amigos De un montón de países Que vendrás ahí Si Con la que mantienen Contacto ahí Muchos 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 Y eso claro Eso es lo Eso es lo La riqueza más grande Si Si Recibir mensajes Permanentemente De gente Cuando volvés Cuando volvés Acá te estamos esperando De vuelta Dale Vení Pasá De todos lados Gente que hace años Pasé por allá Y ahora es que vuelva Y ahora es que vuelva Y tener amigos Todos Todos los lugares La verdad que Es fabuloso Es fabuloso Es muy lindo ¿Tienes algún tipo De contacto con alguien Que esté haciendo Lo mismo que No La verdad que En verdad no En verdad no Sé de varios Van viajeros Y este y el otro Pero Poco En realidad Los viajeros Hay que decir la verdad Son un poco Re celosos De su viaje O sea Cada uno Es como que Quiere hacer un poquito Más que el otro Esa es la verdad Esa es la verdad Cuando llegas A cierto nivel Cada uno Quiere Quiere ser el que Más kilómetros hizo Quiere ser el que Más países Visito Y así Ahora vas a tener Un poquito de tiempo Para poner al día El blog Tienes las últimas Entradas ya atrasadas Un año y medio Atrás Tienes que dedicarse Tienes que dedicarse A eso No me gusta Estar mucho con eso Igual que Yo siempre digo Hay gente que Que está Exponsorizada Y entonces Tiene que cumplir Visitar los lugares Que le dicen Ir en la moto Que le dicen Tienen que estar Haciendo Videos No Este salió mal De nuevo De nuevo Eso sería Para mí Perder la esencia De mi viaje ¿Entendés? Si a mí me decís Mira te voy a ayudar A cambio de llenar La moto acá De sticker Y que lo lleves Perfecto Eso sí Pero si a mí me dijeran Mira te voy a dar Una X moto Grande Para No 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 Porque no quiero Estar obligado a nada Yo voy Y creo que lo interesante También sería Poder demostrar Que más allá De esa gente Que da la vuelta Al mundo Esponsorizado Y esto Que es posible Hacerlo Sin dinero Solamente Con El trabajo De uno Y el apoyo De la gente ¿No? Creo que Sería interesante Demostrar Que Porque Está demostrado Que con Sponsor Y eso Se puede Cualquiera puede ¿No? Pero Demostrar Que se puede Hacer una vuelta Bien grande Sin haber contado Nunca Con Un sponsor Y eso Sería Interesante ¿No? Demostrarlo Muy humilde ¿Sabes que en Africa Te va a costar Un poco Esa filosofía Lo que pasa Es que en Africa Tengo que tratar De trabajar En Europa Juntar un poco De dinero Esto Porque allá Primero Curro Lo voy a encontrar En algún lado Y segundo La artesanía Me la van a vender Ellos a mí ¿Qué es así? ¿Qué es así? Hay que trancar mucho Desde aquí Primero Para dejar tu motor De misión Y llevar Tienes un Fondo Que sepas que En el Congo Se muere de hambre Todo el mundo En el próximo Claro Es que así Así lo tengo Súper claro Por eso ¿No puede seguir Una ruta Y dejar África Para la última Es una de las opciones Que estuve hablando Con un amigo También acerca de eso Porque él me decía Que por ejemplo Había visitado Australia Y que en Australia Está muy bueno Para hacer dinero Entonces me decía ¿Por qué? No agarrás Asia Vas ahí Juntás dinero Y después Vas a África Y ya ¿No estoy en España? No estoy No hay que ir a países Así que se yo Para juntar dinero rápido A Australia O habría que ir a Noruega A No sé Algo así Para juntar plata Trabajar así A Dale Ahorrar todo Ahorrar todo Y ¿Ustedes ya no lo estás Escribiendo? ¿Las experiencias? Yo llevo mi bitácora Y la idea es Un día Sería mi sueño Escribir un libro ¿Cuál sería el título Del libro? ¿Cuál sería el título? Yo lo tengo Pensado Todavía hay Para pensar El capítulo Que está haciendo ahora Es Cataratas en carretera De los calcanes Y la dos volcánes ¿No? Ajá Volcánes a volcánes Sí 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 Tienes Sí 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 Se me secó la lengua Bueno yo creo que realmente Si quieren me poner Hay las fotos también Si quieren ponerle como presentación La foto hay un vídeo también que dice creo mundo en moto en noruega está bonito ese vídeo aquí tenemos algunos más que hay de noruega pepe del fin también de la isla de mano a veces la de y gracias es es No, no, pero fijate que es el túnel más largo del mundo, tiene 22 o 24 kilómetros. No, 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 es interminable, hay cuatro lugares de cárcel. No, 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 no. No, 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 no ¿En qué país te queda? Croacia, Dubrovni es muy lindo. Nueva, Alaska es increíble. Le pedí a mi papá llevarme a los concesionarios a mirar motos y apenas pude tuve motos, la 50, la 125, como empezamos la mayor parte de los motociclistas de aquella época, porque vos te acordás en Argentina y eso era la sanelita, la gilera y todo eso, era prohibitivo una moto grande para un chico joven. Ahora es fácil acceder, mucha gente ahora comienza con una moto grande limitada o eso, entonces no era así, no era así. Y yo siempre fui endurista, tuve motos de dos tiempos, esto y el otro. Mi sueño siempre fue dar la vuelta al mundo en motos. Yo volví a Argentina después de 10 años sin bicicleta. Desde aquí de Lanzarote me fui a Colombia. Y volví a Argentina después de 10 años con una mano atrás y para adelante. Sin dinero, sin trabajo y sin moto. Después de un mes y medio, después de haber pasado una vida viajando, dije ¿y a dónde voy ahora? Que lo que hago, estaba como un tigre enjaulado y dije bueno, me voy a dar la vuelta al mundo en moto. No tenía ni moto, ni dinero, ni trabajo, pero yo decido así. O sea, yo tomo una decisión, como yo tengo puesto en mi blog, que el equipaje se acomode en el camino. Si empezás a pensar antes que tengo una moto chica, que yo soy diabético, que tenía 2.000 dólares para dar la vuelta al mundo, que no tenía tarjeta de crédito ni nada. Te quedás ahí, no empezás nunca. Buscás la seguridad. La cuestión es arrancar. Y yo dije, bueno, listo, a dar la vuelta al mundo en moto. No tengo nada. Primer paso, ok. Trabajo. Empecé a trabajar. Salió mi mejor amigo, que era el dueño de esta moto. Me dijo, bueno, yo quiero que cumplas tus sueños. Te la voy a vender bien barata. Porque, como mi hermano, ¿no? La tenía vendida por más dinero. Pues, por ayudarme a mí, me la dio a pagar como podía. Incluso la última cuota que le pagué me la recibió y me la devolvió a tomar. Comprate un casco porque no tenía que pagar. Más fácil me la puse imposible, ¿no? Entonces, nada, eso, eso. La pasión por la moto fue aunar dos pasiones. Las motos y los viajes. Están las dos cosas juntas, ¿no? Mirá, ¿y alguna vez has tenido miedo? Miedo de no seguir. Miedo indeterminado en algún sitio. No, no soy una persona muy inconsciente. No, no, no soy una persona miedosa. Nunca, nunca me planteo miedo, esto y lo otro. Yo voy al frente y... y ya. La verdad es que en el baño a lo mejor estás en medio de la nada. Nada. No sabes cuándo vas a llegar, dónde vas a dormir, qué vas a comer. Nada. No, 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 no. Soy inconsciente. No, yo voy y se acabó. Voy y se acabó, como sea. Yo confío, mirá, a mí me preguntan, a ver, ¿qué es lo que más te enseñó este viaje? ¿Qué es lo que más te dejó? Y yo siempre digo, creer que todo es posible. Porque en realidad estar acá, después de seis años y tres meses, empezando con esta moto y empezando con dos mil dólares, y estar acá con ustedes ahora, es que es un milagro, ¿entendés? Entonces decir, cualquiera lo hace posible. Las locuras esas que pasan y esto y lo otro. Yo no tengo miedo. No tengo miedo. Yo sé que de una forma u otra las cosas se solucionan. De una forma u otra se solucionan. Antes o después, o esto, para todo hay una solución. No... Los miedos, nada. No sirve. Te frena. Te frena. Hay que darle y se acabó. Después ya se ve en el camino. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Sí, sí, sí. Yo soy así, ¿eh? Me quedo en el camino una vez. Que menos disco de embrague. Porque me metí en un... En misiones, que es la arcilla esa roja. Y me metí en un lodazal impresionante y la moto negué. Que menos disco de embrague. Y quedé tirado en el medio de la nada. Realmente en el medio de la nada. Se llama un lugar que se llama Carahuatay. Que es donde Che Guevara pasó los primeros años de vida. Es una calle de tierra. Y al final está la casa donde hay una iglesia. Antiquísima. Un pueblo abandonado. Y una familia que vive ahí que cuida de la iglesia. Nada más. Es todo lo que había. Yo quedé ahí tirado. ¡Ja! Y ahora... No, me voy a hacer mala sangre. No, no, no. Me voy a hacer mala sangre. Algo va a pasar. Pues cuando vienen... Como cinco chicos, ¿no? Un muchacho. ¿Qué pasó amigo? No, pasó esto y lo otro. El mayor le dice a uno de ellos. Ayudalo a llevar la moto hasta la casa. Llevamos la moto hasta la casa. Vivían, eran guaraníes ahí. Indígenas. Un rancho espectacular. Yo siempre dije que eso pasó porque yo tenía que conocerlos a ellos. Pues me dijeron, mira, tenemos un amigo que te puede arreglar la moto, pero hoy es domingo. Está borracho. No te va a arreglar nada. O sea que te quedas acá con nosotros y después arreglamos eso. Y me quedé con ellos. Era espectacular. No tenían ducha. Tenían una cascada que era para ellos. Para uno ducharse en la cascada. Bueno, fue enriquecedor. Fue muy lindo estar con ellos, compartiendo. Cocinaban todavía con el fogón de leña. En la mañana, a las 3, 4 de la mañana, ya empezaban a cocinar. Y yo estaba en el cuarto de al lado, que era de caña. Y empezaba el humo para adentro. Así que, arriba nomás. Y pues, ellos me remolcaron la moto. La llevamos ahí. Y la moto terminó arreglada. De estar en el medio de la nada. Entonces, sin problema por nada. Todo tiene arreglo. Todo tiene arreglo. El mayor tiempo que has estado en un sitio, por lo que sea. Tanto por dinero como arreglar. ¿Cuánto tiempo has estado? Pues... Meses. Meses. No me acuerdo exactamente. Ahora, por ejemplo, tuve un problema. Porque yo tuve un desprendimiento de retina hace muchos años atrás. Y eso aceleró un proceso de catarata. Y el año pasado, cuando estaba viajando, estaba en Italia. Y no podía... No podía ver bien. Tenía muchos dolores de cabeza. No podía ver bien los mapanos. Y ya estaba asustado. Claro. Después de un desprendimiento de retina, me asusté mucho, ¿no? Y... Y dejé la moto en la casa de un amigo. En Italia. Y vine para Lanzarote. Porque... Claro. Como en Lanzarote yo tengo... De aquella época... Continúo el empadronamiento en la casa de mi hermano. Todo eso. Entonces... Es mucho más fácil todo para mí. Y bueno. Y era catarata. Y tuve que hacerme una cirugía. Y claro. Me dijeron... En dos meses estás listo. Pero resulta que se fueron de baja las doctoras. Y bla, 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 bla. Y al final terminé esperando como cuatro meses o más por la cirugía. Y apenas al mes que me dieron el alta me fui. Nunca más. Llevo como cinco meses que nunca me hice un control. Nunca me... No sé ni cómo estoy. Así que ahora tengo que hacer eso, ¿no? Y después sí. Cosas que pasan por ahí, ¿no? ¿Qué te quedás? Más del tiempo. Alguna persona que te para un poco ahí. Tengo que tomar pastilla todos los días, metformina. No, porque ahí se termina el viaje. Porque la insulina necesita frío y esto y el otro y sería difícil. Lo que tengo que intentar es no llegar a ese punto. Lo que pasa es que es muy difícil. Es muy difícil cuidarse viajando de esta forma. Porque a veces como a cualquier horario y esto y el otro y después... Después hay momentos, por ejemplo, los últimos meses han sido estar mucho... La península fue estar mucho con motociclistas. Y estar con motociclistas es muy peligroso. Y a mí que no me gusta con un buen mendocino. Entonces ahí todos los días de copas y de comida y esto y el otro. Y es desastroso. Desastroso mi dieta y... Pero bueno, qué sé. De algo hay que morirse, ¿no? De algo hay que morirse, sí. ¿Te han costado algún tipo de vacuna cuando han estado por el Amazonas o...? Antes de salir, la de fiebre amarilla, sí. La de fiebre amarilla. ¿Malaria? Para la malaria hay que tomar pastillas, eso. Pero allá no hace falta. Más en África. ¿Cómo se puede decir que ahora en África? Sí. Sí. Pero sí tuve problemas en Perú. Que ni siquiera supe que lo que fue. Pues me agarré una diarrea muy, muy grande que perdí en tres días como siete kilos. Con fiebre muy alta. Pero como no tenía dinero para ir al médico. Bajé a la farmacia. Deme algo para cortar esto. Y me la aguanté solito. Y después me terminé curando después de varios días. Pero me encontré con amigos que estaban conmigo en ese momento. Y ellos sí fueron al médico. Y eran los mosquitos. Yo no sé si me agarré dengue o me agarré... ¿Qué es lo que me agarré? No lo sé. Algo me agarré. Algo me agarré. Pero claro. No lo sé. Yo no sé porque no fui al médico. Como vimos bien o se fue. Sí. A base de pastillas, viste. Y aguantármela porque tenía una fiebre que me hacía tiritar. Había 40 grados de calor y yo estaba tapado y tiritando entero, viste. Tremendo. 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 Pero... Tiene que hacer atención con eso. Y habrás hecho un montón de amigos de un montón de países, ¿no? Que tendrás ahí. Sí. Para que mantienes contacto ahí. Muchos, muchos, muchos. Y eso claro. Eso es lo... Eso es lo... La riqueza más grande. Sí, sí. Eh... Recibir mensajes permanentemente de gente. ¿Cuándo volvés? ¿Cuándo volvés? ¿Cuándo volvés? Acá te estamos esperando de vuelta. Dale, vení, pasa. Dale, dale, de todos lados. Gente que hace años pasé por allá. Ya es hora de que vuelva. Ya es hora de que vuelva. Ya es hora de que vuelva. No. La verdad que... En verdad no. En verdad no. En verdad no. Sé de varios van viajeros y esto y el otro, pero... Poco. En realidad, los viajeros... Hay que decir la verdad. Son un poco recelosos de su viaje. O sea, cada uno es como que quiere hacer un poquito más que el otro. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando llegas a cierto nivel, cada uno quiere ser el que más kilómetros hizo. Quiere ser el que más países visitó. Y... Ya, sí. Entonces... Bueno, ahora vas a tener un poquito de tiempo para poner al día el blog. Tienes las últimas entradas ya atrasadas. Un año y medio atrás. Tienes que dedicarse fuertecito a eso. Tienes que dedicarse fuertecito a eso. Vaya que fallé. Por eso. No me gusta más estar mucho con eso, ¿no? Igual que... Yo siempre digo... Hay gente que... Que está esponsorizada. Y entonces tiene que cumplir... Visitar los lugares que le dicen. Ir en la moto que le dicen. Tienen que estar haciendo videos, ¿no? Este salió mal. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Un progreso creado. Eso sería... Para mí perder la esencia de mi viaje. ¿Entendés? Si a mí me decís. Mira, te voy a ayudar a cambio de llenar la moto acá de sticker. Y que lo lleves. Perfecto. Eso sí. Pero si a mí me dijeran. Mira, te voy a dar una... X moto grande para... No. No. No, no. Porque no quiero estar obligado a nada. Yo voy. Y creo que lo interesante también sería poder demostrarte. Más allá de esa gente que da la vuelta al mundo. Esponsorizado y esto. Que es posible hacerlo... Sin dinero. Solamente con... El trabajo de uno y el apoyo de la... De la gente. ¿No? Creo que eso sería interesante demostrar que... Porque... Está demostrado que con sponsor y eso... Se puede. Cualquiera puede, ¿no? Pero... Demostrar que... Que se puede hacer una vuelta bien grande... Sin haber contado nunca con... Con sponsor y eso... Sería... Interesante, ¿no? Demostrarlo. Muy humilde. ¿Sabes que en África? ¿Sabes que en África te va a costar un poco esa filosofía? Lo que pasa es que en África tengo que tratar de trabajar en Europa, juntar un poco de dinero... Porque allá... Primero... Curro lo voy a encontrar en ningún lado... Y segundo... La artesanía me la van a vender ellos a mí. ¿Qué? 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 Claro, ¿no? Es que así... Así lo tengo... Súper claro. ¿Por eso? ¿No puede seguir una ruta... Y dejar África para la última? Es... Es una de las opciones, eh... Y que estuve hablando con un amigo también acerca de eso. Porque él me decía que, por ejemplo, había visitado Australia y que en Australia está muy bueno para... Para hacer dinero. Entonces él me decía, ¿por qué? No agarrás Asia, vas ahí, juntás dinero y después vas a África, ya... Y... ¿No estoy en España? No estoy... No, hay que ir a países así, qué sé yo... Para juntar dinero rápido a Australia o habría que ir a Noruega... A... No sé... Algo así, para juntar plata... Trabajar así, a... Dale, ahorrar todo... Ahorrar todo y... ¿Y ya no lo estás escribiendo? Las experiencias, la cara, lo que estás... Yo llevo mi bitácora y la idea es... Un día sería mi sueño escribir un libro. Bueno... ¿Ustedes te colgiales de motocicleta? ¿Cuál sería el título del libro? ¿Cuál sería el título? Yo lo tengo... Yo lo tengo pensado... Todavía hay para pensar... Jajaja... El capítulo que está haciendo ahora es... Cataratas en carotera... No... De los Balcanes a los Balcanes, ¿no? Ajá... Balcanes a Balcanes... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!